¡Hola amigos! ¡Somos tu grupo de Leites Andinos! Y estamos aquí en Yomance Studio, realizando nuestra última producción discográfica. Para todos nuestros seguidores y especialmente para nuestros hermanos ecuatorianos. ¡Un beso grande para todos ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De Leites Andinos! ¡Para todo el verón! ¡Aplausos! 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 ¿Y dónde estarás, mi pequeña, mi chiquita linda? ¡De Leites Andinos! ¡Para ti! Jesús Es que mi corazón no quiere comprender que te tengo que olvidar Como pasó así, ni cuenta de ti, ahora pienso solo en ti Cuando miro tu retrato, me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos, me dan ganas de llamarte ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte ¿Dónde estarás chiquitita? Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte ¿Dónde estarás chiquitita? Quisiera mirar tus lindos bonitos, quisiera abrazar tu lindos bonitito Quisiera mirar tus lindos bonitos, quisiera abrazar tu lindos bonitito Hoy sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!